¡Buenos días! ¿Cómo están? Acá estamos con Secha Producciones y estamos con el colegio Beat y Melda, pero estamos con el aula, ¿qué aula? ¿Qué aula? Sexto A, que hoy día es su sesión de fotos acá en este gran local, hermoso local, que es Los Lirios, de nuestra amiga Mari Pisfil, que está también presente, por ahí está, que nos ubican, así que todos también por aquí, miren, vamos a ver a las mamitas, también están emocionadas por acá, por acá también está la mamita por este lado, y por allá al fondo también están bien educaditos los propietos ahí, a ver chicas, vamos acá, vamos acá todos, uy, allá y la chica está con baja pila, vamos rápido muchachas, y vamos a comenzar, uy, está nerviosa, yo siempre, he dicho que está nerviosa, entonces vamos a seguir con este video, vamos a ver qué locura nos sale, ¡Chao! Buenas, ¿cómo están? Y terminamos esta gran sesión de fotos, se nos fue casi muchas horas, pero estuvieron geniales, las chicas estuvieron muy lindas, muy preciosas, los papitos muy comprometidos, sabemos que algunos papitos por ahí se cansaron, pero la cosa era esperar para poder hacer un buen trabajo, gracias al local, un gran local Los Lirios, que para que es un local muy, muy recomendado aquí en la ciudad de Chiclave para cualquier tipo de eventos, así que tienen que comunicarse, gracias a la asociación de padres de familia, la junta directiva, gracias a los papitos también que estuvieron presentes, a los muchachos que me acompañaron hoy día, ha sido Audrey, Katsumi, que estuvieron también ahí bien atentos a toda esta gran productora, así que, ya saben, Sacha Producciones estará siempre presente en sus mejores eventos, aquí venimos y nos vemos en la fiesta de promoción de Leata, ¡Chao!